Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa y me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Pues lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robo Y es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa y me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Pues lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robo Ni tengo alma de robo Y es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robo Y es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Que me gusta y se robó mi corazón